Llegando a los distintos sitios seleccionados como lugares de votación en la ciudad, Azucap TV San Jorge lideró el cubrimiento especial de la jornada electoral. Desde las 8 de la mañana en la plazuela de la Gran Convención, punto de encuentro de autoridades civiles y militares para dar inicio con las votaciones, el periodista Mario Cárdenas entregó una completa información del Día Democrático. Con la apertura de la jornada electoral se garantizaba el orden y la seguridad en Ocaña, puntos claves analizados en el puesto de mando unificado, donde se organizó el despliegue de trabajo de las autoridades. Donde se han adquirido ciertos compromisos con organismos de socorro, con toda la institucionalidad, con policía, ejército, se tiene instalado un PMU desde las 6 y media de la mañana, va a estar permanentemente hasta el cierre total de las elecciones y contamos con el apoyo de, como les decía, de toda la institucionalidad, organismos de socorro, policía nacional y ejército. Los diferentes comités del Ministerio Público garantizaron de igual manera la seguridad en el sector rural de Ocaña. A cualquier situación que se pueda prever, la Fuerza Pública, Ejército y Policía nos han manifestado que no se presenta ninguna alteración de orden público hasta el momento y esperamos que transcurra de una manera normal todo este avance electoral. TV San Jorge estuvo en San Francisco, Colegio Caro, Argelino Durán Quintero, Santa Clara, Marabel, Juan XXIII, Cristo Rey y Las Llanadas, donde la periodista Wendy Gallardo entregó información a los televidentes. Wendy Gallardo, nuestra compañera periodista, se encuentra desde el 20 de julio. Wendy, adelante con toda la información desde este lugar de la ciudad. ¿Cómo transcurren las jornadas en el día de hoy, en el 20 de julio? Cordial saludo, Mario, nuevamente a todos nuestros queridos televidentes. A esta hora, a las 9 y 44 de la mañana, los saludamos desde el barrio 20 de julio, exactamente, a las afueras de la sede de la allanada número 2. Entonces, se está llevando a cabo también otro punto de votación. Y a partir de las 4 de la tarde, Giovanni Alfonso Torres-Jácome, Yanice Guerrero, Gabriel García Niño, Ricardo Jaime Toscano, dieron a conocer los resultados de la Registraduría Nacional con la opinión de analistas políticos. ¡Gracias!